Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer rutina de pierna. Son ejercicios muy fáciles, los pueden hacer sin peso, si no tienen peso lo pueden hacer con una mochila llena de cosas que ustedes soporten el peso y tienen que hacer la carga suficiente para hacer los ejercicios del día de hoy. Vamos con el primer ejercicio. Ok, en el primer ejercicio recuerden vamos a hacer sentadillas de 15 a 20 repeticiones. Y en cuanto las terminamos de hacer van de 15 a 20 repeticiones. Vámonos al siguiente ejercicio, son desplantes, desplantes estáticos, son pie delante, pie atrás. Y bajamos, asegurándonos que nuestra rodilla no pase la punta del pie. Quince, dejamos el peso y a brincar. Este es el quinto y último ejercicio de nuestro circuito. Podemos usar peso en ambas manos, pero para poder tener mejor el equilibrio en cuanto a peso puede ser una sola cosa pesada, procuremos tener siempre nuestra espalda derecha y bajamos de ambos lados igual. Y bueno, estos son los cinco ejercicios que vamos a hacer en nuestra rutina. Son cuatro series de estos cinco ejercicios. Recuerden, de 15 a 20 repeticiones. Y ¿saben qué? Háganlo con muchas ganas, mucha energía. Si lo hacen en la mañana van a ver cómo se llenan de energía para el resto del día. Yo soy Georgina Alguín y volvemos al estudio.